Moisés Villarruel firmó por un año, se puso al albiverde de Oriente Petrolero y manifestó estar listo para ser tomado en cuenta por Wilson Gutiérrez. Yo estoy alto desde este momento porque vengo con ritmo del sudamericano y no he parado de entrenar. El plantel ya está en Cochabamba y se trasladará el mismo domingo hasta Oruro para enfrentar a San José. Tratar de saber aprovechar los espacios cuando nosotros tengamos el balón. En Blumen el picante Pereira fue habilitado y este fin de semana será titular ante universitario. Obviamente que es importante la confianza, la confianza del técnico, del grupo. Y el argentino espera responder a todas las expectativas. Es una presión linda, yo sé dónde vine, sé la responsabilidad que tengo.